En el marco del Sistema Único de Salud, esta jornada será entregado 535 ítems a profesionales. Vamos a distribuir ítems para fortalecer cinco áreas críticas en todos los hospitales cuyos directores están presentes aquí. El Ministerio de Salud, la jornada de este miércoles, entregó más de 530 ítems a personal de salud de ocho hospitales de tercer nivel que trabajan bajo contrato. La titular de esta cartera, Gabriela Montaño, destacó el trabajo de los médicos y señaló que ahora podrán tener derecho a vacaciones a Guinaldo y otros beneficios sociales a los que no tenían acceso antes de esta entrega. Hoy tendrán, a partir de ahora tendrán derecho a vacación, tendrán derecho a su ayudando, como todo el resto de los trabajadores, porque se lo merecen. Porque el trabajo que ustedes hacen muchas veces, más allá de sus turnos, el trabajo que ustedes hacen desde auxiliares de enfermería, licenciadas en enfermería. Los profesionales en salud, además, a tiempo de agradecer esta entrega, que esperaron por más de 15 años para poder obtener un ítem en salud, señalaron que en ese tiempo tuvieron que sostener a sus familias con el contrato, trabajando en muchos casos más de ocho horas. Yo soy auxiliar en enfermería, voy trabajando 19 años en el hospital de clínicas. Muy feliz por recibir este ítem, que es un logro para nosotros, porque nosotros no contamos con varios beneficios que uno goza con uno con ítem. No contamos con vacaciones, trabajamos más horas, preados, no tenemos baja. No, no gozábamos de vacaciones, tampoco de seguro social, entonces trabajábamos 160 horas. O sea, que semana por media, sigamos turno de 12 horas. Ay, es un gran alivio. Yo creo que a partir de hoy vamos a empezar a tener cosas promesas en las vacaciones y de un seguro social que es bien necesario. Yo le agradezco a la ministra por esta oportunidad que nos ha dado. La titulara en salud anunció que el incremento salarial para este sector correrá a partir del mes de agosto. Y recordó que esta entrega de los ítems a los profesionales en salud es la primera, ya que se dotará de los ítems a los profesionales en todo el país hasta el mes de agosto.